¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 Amor eres tú, la verdad de mi tiempo, mi dulce, mi amado, mi gracia, mi templo, mi amor, mi fe, mi pasión, mi intención, mis secretos que vienen que van con el viento. Amor eres tú, amor eres tú, la noche y tus ojos que son gotas de luz y escucho tu voz y me siento aquí. Y te siento en una sola sola. Mi vida, mi vida se apaga, mi mundo se ciega, amor es pedirte en gritar de que vuelva, que soy de bajada, mi alma se lleva, no quiero pedirte en gritar de que vuelva. Amor eres tú, la verdad de mi amor, que soy de bajada, mi alma se lleva, no quiero pedirte en gritar de que vuelva. Amor eres tú, la verdad de mi alma se lleva, no quiero pedirte en gritar de que vuelva. Amor eres tú, la verdad de mi alma se lleva, no quiero pedirte en gritar de que vuelva. Amor eres tú, la verdad de mi alma se lleva, no quiero pedirte en gritar de que vuelva. Amor eres tú, la verdad de mi alma se lleva, no quiero pedirte en gritar de que vuelva. Amor eres tú, la verdad de mi alma se lleva, no quiero pedirte en gritar de que vuelva.